Y más de medio millón de colombianos decidieron abandonar su país en el 2022, esto para radicarse en el extranjero, según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC. Yair Díaz nos informa que el gobierno del presidente Gustavo Petro, como era de esperarse, refuta esta cifra. A través de un comunicado, Migración Colombia desvirtuó las versiones de un estudio que asegura que más de medio millón de colombianos salieron del país en 2022 y permanecen en el extranjero. Un ciudadano puede efectuar varios viajes en un solo periodo y esto genera un registro diferente cada vez que éste lo realice. El estudio fue realizado por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC, que asegura que más de 500 mil colombianos viajaron al exterior solo en 2022 y no han vuelto. La cifra triplica los 200 mil que salieron en 2019. El año pasado hubo una mayor emigración que la que se registraba en años anteriores, en parte la devaluación del peso colombiano. CERAC argumenta que la migración se presenta en búsqueda de nuevas oportunidades. Para que quienes viajan desde Colombia se queden afuera buscando hacer mucho más rentables. Pero para Migración Colombia el mayor motivo de los viajes es el turismo. Afirmar que estos registros corresponden a personas que no van a regresar al país es incorrecto y especulativo. La Voz de América consultó a colombianos que se disponen a emigrar. El motivo es la educación, sí, aquí la educación no es pública, no es gratuita. Según Migración Colombia la mayoría de los colombianos que emigran se ubican entre los 18 y 35 años. Jair Díaz, Voz de América. Bogotá. Es un sueño hecho realidad, así lo dijo el aclamado director de orquesta Gustavo Dudamel en una rueda de prensa donde fue presentado oficialmente como el próximo director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York. Veamos. Los sueños pueden volverse realidad. Ese fue el mensaje del venezolano Gustavo Dudamel, quien se convertirá en el 27º director musical y artístico de la Orquesta Filarmónica de Nueva York a partir de 2026 y el primer latino en lograrlo. El nombramiento fue dado a conocer a principios de febrero por la institución. El llegar aquí es eso, es ese niño de Barquisimeto que ha tenido la oportunidad de tener este viaje maravilloso y llegar a uno de los sitios, instituciones artísticas más emblemáticas del mundo. De manera que eso me llena de orgullo a mí y que sea referencia para que las niñas, los niños, los jóvenes tengan certeza en el camino de que siempre los sueños se pueden lograr. Hay que trabajar profundamente, mucha disciplina, mucho amor a lo que se hace, pero se logra. Dudamel surgió del prestigioso sistema venezolano, uno de los programas de educación musical más reputados del mundo, creado por su mentor José Antonio Abreu, al que también rinde tributo. Al igual que él, miles de niños venezolanos de clases desfavorecidas han aprendido a tocar un instrumento musical gracias al sistema Abreu, que propició además la creación de la orquesta juvenil Simón Bolívar que propulsó al venezolano a la cima de la música clásica. Durante la conferencia, el director recordó una anécdota de infancia que ahora ha cristalizado en Nueva York. ¿Saben que yo dirigí esta orquesta cuando tenía nueve u ocho años en una grabación en casa? Tengo que decir que ya dirigí la Filarmónica de Nueva York en casa, para mi familia, para un buen público, para mis marionetas, mucho, mucho, mucho. Y en serio, paré la grabación, ensayé y dije, esto no es bueno, y cambié todo. El aclamado músico compagina la dirección de la Filarmónica de Los Ángeles desde 2009, la dirección musical de la Ópera de París desde 2021 y la dirección de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela desde 1999. Su contrato con la Filarmónica de Los Ángeles concluye en la temporada 2025-2026 y se encontrará en su nueva casa con un plantel de músicos conocidos y entregados con los que ha tocado en 26 ocasiones. Sin duda, orgullo venezolano para el mundo. Y con esta nota llegamos al punto final de esta emisión de Noticias CBTV. Les acompañó Jorge Riveros. Muchas gracias por su audiencia. Ven a vivir la experiencia llanera en Miami en un fascinante lugar que nos trae un pedazo de nuestra tierra. J.H. Carne y Vara, restaurante, eventos, food truck, con música en vivo y entretenimiento para todas las edades. La ronda me está llamando. Bongo, 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 dile que ya voy. Es tu lugar con el mejor ambiente y para toda la familia. Así es la música nuestra, así es el folclore llanero. Y le quiero dar las gracias a todos los que vinieron. J.H. Carne y Vara, escúcheme compañero. Buenas sorpresas esta tarde, fue la que se consiguieron. La gente paisano mío, se lo digo a caballero. Le voy a pedir un favor a todos los parranderos. Yo quiero escuchar un aplauso que se oye en el mundo entero. Pero es a los que nos visitan, cumpleañeras y cumpleañeros. J.H. Carne y Vara, a la llanera. Sábados y domingos, y siempre querrás volver. La experiencia llanera en Miami es J.H. Carne y Vara, a la llanera. En el fin de la llanera. Arriba. jarse. Gracias.